Y en Baracaldo lo veíamos también al principio, hay una serie de marchas que se hacen en unión con el Ayuntamiento para detectar posibles puntos inseguros. Hoy una veintena de personas han participado en el recorrido por los barrios de San Vicente, Retuerto y Artegaveitia. Los próximos recorridos están previstos tras el verano. La propia alcaldesa nos explicaba qué es lo que han visto y para qué sirve esta unión de fuerzas. Gracias por ver el video. Así que paso a paso haciendo una ciudad también para nosotros.